Más de 200 transportistas de Pérez Celedón y otros puntos de la zona sur se manifestaron este lunes reclamando aspectos que según ellos los harán desaparecer del mercado. Buses y busetas tomaron la ruta interamericana para realizar tortuguismo hasta el centro de San Isidro del General. Ellos explicaron los aspectos que pidieron durante este lunes. Aunque pequeños y medianos empresarios de autobuses estamos manifestándonos en contra del decreto que sacó el CTP para destruirnos, llamémoslo de esa manera. El CTP lo que quiere es que los pequeños y medianos transportistas desaparezcamos dándole todo el transporte de servicios especiales, modalidad, estudiantes, trabajadores y servicios ocasionales a los empresarios de transporte público. Según uno de los dirigentes, con esto perderían derechos y entrarían en una crisis que los llevaría a desaparecer. Donde nosotros no tendríamos derecho a transportar estudiantes, ni hacer excursiones, ni hacer ninguna otra cosa. Estamos solicitando el despido inmediato del señor Mario Zárate, quien es el jefe del Consejo de Transporte Público. Estamos luchando contra el ECA, que es el organismo que ordenó el CTP que hiciera el certificado de calidad de los autobuses, donde están cobrando hasta 7 millones de colones por cada una de las empresas y eso es imposible que los pequeños empresarios que tienen uno, dos, tres buses, diez buses puedan pagarlo. Estamos en contra de todas estas cosas, por eso estamos manifestándonos el día de hoy. Solo en Pérez y León hubo una participación de unos 160 buses. En Pérez y León únicamente estamos manifestándonos con 160 unidades de bus, 160 buses y el resto está a nivel nacional. Sur Sur viene con aproximadamente 50, 60 unidades. Creo que Zambito, Ciudad Neili, Paso Canoas, Palmar Norte y también Puerto Jiménez, Palmar, Zambito, Corredores. Todo el Sur Sur está presente el día de hoy aquí. Y es que los generaleños fueron una imagen de este apoyo que fue un movimiento a nivel nacional. En realidad hay cerca de mil buses a nivel nacional, mil, mil quinientos buses a nivel nacional viajando hasta San José. Nosotros por el Cerro de la Muerte, para no causar mucho problema, no vamos a ir a San José, pero el resto del país sí está viajando en este momento hasta San José. Esperemos que haya una respuesta positiva del gobierno porque estamos en pie de lucha. La afectación en el transporte de estudiantes fue nula este lunes, ya que no hubo elecciones.